¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy estamos en un vídeo de Need for Speed y estamos en una speedlist nueva una vez más Acabo de correr una con el Lamborghini que tendréis el vídeo en el canal Y ahora estoy con el F132 y vais a ver la diferencia, o sea, no he hecho una comparación en un solo vídeo Porque, no sé, me parece como para qué, ¿no? No es necesario Voy a, dando turbo, eh, dando turbo, voy a correr con el F132 Espero que estén los ports todavía, porque si no me cago en ellos Pero bueno, da igual, voy a correr con el F132 y a ver qué tal sale Vale, no están los ports, pero está el paquete M del BME ¿Vale? Mirad, mirad esto, mirad esto, es que es una bestia, es una bestia este coche, mirad, mirad Ni punto de comparación, ¿dónde va a parar el mierda? Joder, ¿qué me hago? ¿Dónde va a parar la comparación? Vaya, por Dios Bueno, todavía no estoy acostumbrado, pero nada, esto se viene a la remontada No se puede comparar con el Lamborghini, o sea, manejo, velocidad, de 0 a 100 en nada y menos Es increíble, el otro es una mierda, este es un pepino Ya está, esto es así Vamos, esto se huele a remontada Va segundo el del paquete M No me preocupa, la verdad, no me preocupa porque, aunque no gane esta carrera yo Sé que la siguiente sí la voy a ganar Y es bueno, esta también, qué leches, mira, 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 mira ¡Vamos! Es que lo estáis viendo, ¿no? Es que es Es, vamos, lo más rápido este coche, lo más rápido Sé que es un cheto Pero, eh, también hay que saber manejarlo, eh, también os lo digo También hay que saber manejarlo No es, no es fácil, ¿vale? Tiene, o sea, en comparación con todos los coches de los demás no es nada fácil Igual que no es fácil conducir el Porsche Yo no, no puedo conducir el Porsche porque no sé conducirlo, ¿vale? El del juego, digo El de la vida real sí sé conducirlo Eh, no puedo, no puedo conducirlo porque se conduce muy raro Y no me, no me gusta, entonces no me adapto a él ¿Vale? Eh, el que estáis viendo el segundo en esta carrera Creo que es el segundo, a ver, voy a ver los nombres Sí, el Kung Gomora, madre mía Eh, ese es el que tenía el Porsche en la anterior carrera Y iba de sobrao, ¿sabes? Y ha ganado la Speed List, claro, yo iba con un Lambo Y iba de sobrao Ahora me coge el F-132 a ver quién me hace A ver, a ver quién me hace sombra Yo creo que nadie Vale, perfecto Directo a las llamas Compite hasta llegar a la meta Pues claro que voy a competir hasta llegar a la meta ¿A dónde voy a competir si no? Vale, F-132 Estoy harto de repetirlo ya Pero es un, una puta bala, tío Es que es una puta bala, de verdad Eh, mirad esto No me va a coger ni Dios Bueno, a ver, verás Verás como me pasa ahora todo el mundo, ¿sabes? Nah, ahora somos seis En la anterior carrera éramos cuatro, me parece La gente se va, se va uniendo, ¿vale? Ahí se va a chocar más de uno Eso, eh Sí, se ha chocado más de uno Sí, sabía yo Sí, esta carrera me la conozco de pe a pa De hecho, todo el Need for Speed me lo conozco de pe a pa Uy, 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 uy Vale Perfecto, vamos Vale, hay uno que me, me parece que me sigue en plan de cerca, ¿no? Me parece, bueno, el, el chaval Pero nada en comparación conmigo Mira, se ha equivocado, se ha metido por la gasolinera Vale, perfecto Es que ya digo, es un abuso Este, este coche es un puto abuso, tío Es un puto abuso De lo más Pero de lo más, ¿eh? Diréis Eh, a mí no me funciona Eso es que no sabes manejarlo, compañero Si no te funciona este coche Uno, o no vales para este juego O sea, que no eres bueno O dos Eh, te pasa lo mismo que me pasa a mí con el Porsche Que no sé manejarlo, ¿vale? Que no sé manejarlo Pero si no sabes manejar ningún coche Es que eres un poquillo, ¿eh? Un poquillo manco Un poquillo manco y muy malo También te lo digo, ¿eh? Vale, vamos 18 puntos de control Esto está más que ganado Perfecto Vamos Es que voy de sobrao en estas Speedlits, tío Voy muy de sobrao porque es que puedo O sea, fijaros Daros cuenta, tío Es que Mirad, es que ni siquiera Haciendo una buena trazada Me van a pillar Mirad esto, mirad Eh, 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 eh Jejeje Lo he visto, no lo he visto Pues nada, vamos a la siguiente carrera Vale, tercera carrera Eh, no quiero presumir ni nada Pero creo que Eh, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Lo habéis visto, no? Lo habéis visto, tío Lo habéis visto Pero nada, si es que no me preocupa Oye, 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 oye Mira, mira, mira Que me está llevando encima suya ¿Qué es esto? Lorenzo, compañero Eh, lo habéis visto Lo que ha pasado, ¿no? O sea Brutal ¿Brutal lo que ha pasado? ¿Cómo volar en Need for Speed? Madre mía Me llevan Me llevan a cuestas Jejeje Vale, fuera tonterías Fuera tonterías Voy a adelantar a este pibe Ya que me está cansando Vamos Perfecto Es que no hace falta Ni estar concentrado En esta carrera Porque, de verdad No me preocupa Ganar o perder No me preocupa Diréis ¿Qué sobrao vas? No, qué chulo Eres un chulo de mierda No sé qué No No os confundáis No soy un chulo Lo que pasa Lo que pasa Que, por ejemplo Estoy demostrando ¿Vale? Que con este coche Prácticamente No hay quien te coja ¿Vale? Bueno, si haces eso Seguro que te cogen Seguro, ¿eh? Seguro, machote Seguro Si hago eso Claro que me cogen Es que manda cojones Manda Mando cojones Qué pollas Manda cojones Es que es increíble Se choca él Y me choco yo ¿Qué pasa? ¿Qué vida es esta? Vale Voy segundo de siete Podría ir primero otra vez Pero bueno No pasa nada Ahora sí que puedo ir primero otra vez Ah, no, no Que era un lag Un lagazo Un lagazo No pasa nada No pasa nada De verdad No pasa nada Esta carrera parece que voy a quedar segundo No me preocupa en absoluto No me preocupa en absoluto ¿Por qué? Porque no me preocupa, tío Porque este coche es tan sumamente bueno Que no hace falta preocuparte por nada, compañero De hecho, mira Le estoy alcanzando y todo Y eso que va con un puto Porsche Que supuestamente Son Son muy rápidos estos coches Vamos Vale Ah, y le gano Y le gano ¡Qué malo! ¡Qué malo, chaval! ¿En serio, tío? ¿En serio, señor? O sea Tiene una foto de él mismo puesta Yo no sé por qué ha hecho eso Pero ¿En serio, tío? O sea Realmente eres tan ¿Has sido capaz De adelantarme? De Chocarte Y a la vez chocarme yo Y aún así perder la carrera, tío? Eh, de verdad Marine Schink Por favor Vete de la vida Deja el Need for Speed Dedícate a la droga O algo así Porque aquí no vales, tío Lo siento Cuarta carrerita Voy a... Eh... No sé Que tengo que empezar a correr marcha atrás O algo, tío Porque de verdad Lamentable Esta gente Lamentable Bueno, no pasa nada No pasa nada Aunque sean ellos lamentables Eh... Vamos a correr Como... Como normal ¿No? O sea Como una persona normal y corriente Dejémosles a un lado Eh... Nuestras diferencias Eh... De coches Así que nada Voy a adelantar a este pibe ahora Me voy a poner primero Cuidado con el poste este Cuidado con este también Que no sé si se tira Perfecto Ay, 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 ay Macho Este tío, o sea Me ha llevado antes volando En su coche Me ha llevado a caballito Ahora me hace un sándwich Contra la pared Pero ¿Qué le pasa a este tío, macho? Venga, a tu casa No sé qué le pasa, tío No sé qué le pasa conmigo, de hecho Porque a los demás Creo que no les ha hecho nada Vale, pues nada Va a ser la carrera entre él y yo Que creo que va a ser más entre yo y yo Pero él está ahí Él está ahí Y seguro que va a hacer Vamos, todo lo posible para Para no hacer nada Mira, mira Si se pasa de largo Si es lamentable Lamentable, diréis ¿En serio? Muy lamentable Muy lamentable Es que de verdad, mirad No sé qué hacer No sé qué hacer Diréis ¿Por qué has dejado de jugar al Need for Speed? Pues por esto mismo Porque me aburro Llegué al 10% De mejores jugadores Y no quise seguir jugando Porque me aburría, tío Me aburría Estaba entre el 10% De los mejores jugadores del mundo Y me aburría de jugar, tío Esto es así Y si una cosa te aburre Pues lo dejas Y ya está Es que de verdad Mirad esto No tiene ninguna gracia, tío Ninguna gracia De verdad O sea Mira Es que no les veo ni en el mapa, tío No les veo ni en el puto mapa Es que es increíble Mirad Ahí están A 3 kilómetros de mí Me cago en Es increíble, tío Es increíble Si yo ya estoy llegando a la meta Pues nada Se me va a apagar el mando Me da igual, la verdad Porque es que Hasta con el mando apagado Creo yo que voy a ganar Lo siento, lo siento No intento ser un chulo Simplemente Es la demostración Es la demostración No hay carrera que pierda con este Bueno, a ver Puede haber carreras Puede haber carreras que pierda Pero No No puedo perder una speedlist entera Ojo Porque estoy A más de 50 puntos del segundo O sea Le saco 53 puntos Creo Y el otro Lo que era el chetao De la carrera anterior De la carrera, no De la speedlist anterior Es abandonado Porque es un cagao De mierda Es un mierdas Y Ojo Que puedo hacer el poker Diréis ¿Qué es el poker? Ganar las 5 carreras Ya lo he hecho Ya lo he hecho ¿Vale? Ya lo he hecho Más de una vez La verdad Tampoco es por Por presumir Pero es verdad Lo he hecho más de una vez Y Madre mía Cómo me han colocado Y se han chocado entre todos Vale, ya está Vamos a por todas Ya lo he hecho más de una vez El poker Pero Nunca Creo que nunca lo he grabado Y si lo he grabado No me acuerdo Si estará por ahí por el canal Pero Quiero que quede constancia Actualmente Hoy en día Que He hecho un poker ¿Vale? Ganar las 5 carreras 125 puntos Ya sé que no es Nada del otro mundo Ni nada difícil Pero Hay que hacerlo Hay que hacerlo Y Y nada Vamos a ver Vale Ojo Oye Un día de estos Ya que estamos aquí ¿No? Entre tú y yo Confianza máxima Un día de estos Podemos echar una carrita Con suscriptores ¿No? O sea Con suscriptores O gente Que le dé la gana O sea Me da igual que sean suscriptores o no Si quieren correr Que corran La verdad Podríamos echar una carrita A ver que tal Sale el vídeo Hasta podríamos poneros en chat Todos Para Para ir hablando Y que salgáis todos en el vídeo Así que mira Si llegáis a este punto de vídeo Y Y queréis Echar una carrera Entre todos nosotros Pues Nada más que decirlo ¿Eh? Nada más que decirlo ¿Vale? Vamos Estoy aquí un poco Distraído Porque he tomado hoy Un par de curvas malas Antes Pero Creo que ya Lo estoy arreglando Con estas curvas bien tomadas Aunque los de atrás No están muy atrás Exactamente Pero Suficiente Como para Para coger un poquito Más de ventaja ¿Sabéis? Mira Llego a tomar la curva Por el interior Como bien hago siempre Y Y me muero ¿Sabes? Porque me como ese coche ¿Vale? Vale No sé quién va Quién es el que Va detrás mía Tan Tan Entre comillas Pegado Pero Espero que no se me acerque mucho Porque Mi póker No puede correr riesgos Quedan tres puntos de control No sé si se habrá chocado ¿No? Ese hombre Espero no chocarme yo Lo único que espero Vale Perfecto Perfecto Vamos Vamos Eh Creo que Queda Dos puntos de control Tres Vale Ahora dos Ahora dos Perfecto Vale Vamos Los dos puntos de control Más largos de la vida Tío Vamos Que se viene el póker Se viene el póker Se viene el póker Bueno Madre mía Tío Tres años Para que se venga el póker Me cago en Vale Perfecto Hago esta curva Me cago Es que tío Es que tío Que larga Es esta carrera Por favor Diréis No es larga Si lo es Tres minutos de carrera Se vino el póker Se vino el póker Se vino el póker Reventada A todos Los que se hayan reído De mi en el video anterior Porque claro Es que con un Lamborghini Es fácil perder Pero con uno de estos Es casi imposible Que pierda Casi imposible Vale Pues nada Se vino el póker Este es el video de hoy De verdad Espero que os haya gustado Dejar un like Para que me compre Otro Lamborghini Y nos vemos En el próximo video Chicos Ahora os dejo Con los premios Y un poquillo Un poco de chulería Ahora si Ahora si 125 puntos Eso es Eso es Lo dicho Los suscribíos Si queréis Si no No os obligo Y nos vemos En el próximo video Adiós Adiós